Alepo es una palabra que pronunciamos con mayor frecuencia, vemos sus imágenes aterrorizados, pero sabemos realmente qué ocurre allí, por qué el asesinato del embajador de Rusia en Turquía también está ligado a este tema. Para hablar de ello y para que usted lo comprenda de una manera más práctica y fácil, me acompaña a esta hora Víctor de Currea Lugo, el ex profesor de la Universidad Nacional, columnista del Espectador y apasionado de la fotografía, además ha tenido la oportunidad también de vivir en carne propia gran parte de esta situación que se vive en el Medio Oriente. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias por la invitación. Siempre es un placer y queremos conocer de manera detallada, así con plastilina, qué es lo que realmente ocurre en Alepo que viene desde el año 2011. Alepo es la segunda ciudad de Siria, la capital es Damasco y allí en toda Siria hay un conflicto armado que empieza en el 2011, mediados del 2011, después de una serie de manifestaciones pacíficas que hace la oposición contra un gobierno que es profundamente autoritario. Este gobierno genera una encerrona a los rebeldes y muchos de estos rebeldes terminan armándose y yéndose al monte. Entonces tenemos en ese momento, digamos, unos rebeldes en el monte donde incluso hay varios militares que desertan para unirse a estos grupos de rebeldes, mucha gente en la calle haciendo manifestaciones y un gobierno autoritario. Sin embargo, este gobierno autoritario va ganando terreno, la degradación de la guerra se va dando, entonces van habiendo masacres, ataques a civiles, uso de armas químicas, masacres de niños, bombardeos a hospitales. Pero es entre el gobierno y los rebeldes, población civil afectada, población civil también se está enfrentando a este rebelde. La población civil empieza a incorporarse también a los rebeldes, pero luego se crean unos vacíos de poder y esos vacíos de poder los llegan a unos grupos que llegan de Irak, que son lo que ahora conocemos como el Estado Islámico, unos radicales islamistas que plantean la lucha armada. Entonces tendríamos, bueno, allí hay demasiados actores. Pero ¿qué busca el Estado Islámico? Entonces el Estado Islámico busca apropiarse de Siria. Entonces en esta pelea entre unos rebeldes moderados, por decirlo de alguna manera, y un gobierno autoritario, se mete un tercer brazo, que es el brazo del Estado Islámico, y tenemos entonces un triángulo, pero triángulo es una manera simple de decirlo, para que los televidentes lo entiendan, se habla de más de 1300 grupos armados hoy peleando. Pero luego en esta Siria, de más de 1300 grupos con tres bloques que he identificado, está haciendo presencia la Fuerza Aérea de Rusia, está bombardeando Estados Unidos, Francia, Inglaterra, hay tropas turcas, hay tropas iraníes, hay un movimiento libanés que es Hezbollah, y las monarquías del Golfo están apoyando a otros grupos. ¿Y cuál sería el interés, por ejemplo, de Estados Unidos, de Rusia, de Turquía, frente a lo que está sucediendo en Siria? Entonces, tenemos primero estos tres bloques, tenemos muchos actores, al punto de que si estos actores estuvieran en un pueblito de España, hablaríamos de una Tercera Guerra Mundial, y tenemos, como bien lo sugieres, una cantidad de agendas. Los rusos están preocupados por su salida al mar Mediterráneo, los iraníes, porque Siria es un amigo, digamos, histórico, que ha tenido igual que Hezbollah, las monarquías del Golfo, porque quieren establecer allí un tipo de gobierno mucho más pro-suní y mucho más radical en términos del Islam, para que nos entendamos, otros están haciendo otro tipo de... hay otro actor que funciona mucho... O sea, hay problemas económicos, políticos y religiosos. Exacto. Los kurdos, los kurdos también están allí, tienen su frente de guerra, entonces, para no confundir más a los televidentes, uno diría que hay una gran gama de actores internos y externos con agendas cruzadas. ¿Cuál es el problema? Que en medio de esto estamos hablando de un país de 22 millones de habitantes, de los cuales 11 millones están durmiendo fuera de la casa, 7 como desplazados y 4 como refugiados. Mientras estamos hablando, cada día en promedio hay 100 muertos en la guerra en Siria. Mientras estamos hablando hay cualquier cantidad de personas que han sido asesinadas, estamos hablando de 400 mil muertos en 5 años, estamos hablando de miles de mujeres violadas, estamos hablando de gente que ha muerto en las prisiones. Es decir, más allá de esta pelea geopolítica de el actor tal, el país tal, es entender que hay un drama humanitario brutal. ¿Pero por qué los organismos internacionales han tardado tanto en poder ingresar? Por dos cosas. Primero, porque esos organismos internacionales no se mandan solos. Rusia y Estados Unidos, que hacen parte de la guerra, han hecho muchas cosas para impedir la acción humanitaria. Y segundo, porque el nivel de brutalidad de algunos de los grupos armados es terrible. Por ejemplo, en Alepo prácticamente ya no hay ningún hospital funcionando. Médicos Sin Fronteras, que es una organización absolutamente respetable, ha mostrado y demostrado cómo en esos hospitales uno a uno ha sido bombardeado, especialmente por el ejército sirio. ¿Tiende a desaparecer Alepo porque vemos las imágenes y ya es destrucción total? Es destrucción total, pero además hay una cosa peor, no es Alepo, es Alepo más la ciudad de Homs, más la ciudad de Hama, más la ciudad de Kusair, más la ciudad de Dara. Es decir, la destrucción de Siria como país es tal que algunos expertos han hecho análisis económicos que necesitaríamos 30 años de crecimiento constante de 5 puntos del PIB para recuperar el estado previo a la guerra. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Porque apenas estamos nosotros aquí en Colombia comenzando a mirar y analizar bien qué es lo que sucede, por ejemplo, en esta segunda ciudad más importante de Siria como es Alepo. ¿Nos queda llorar y esperar? Yo creo que hay varias cosas que hay que hacer. La primera, informarnos. Yo he visitado tres veces Siria, pero muchas veces la región desde hace varios años y procuro publicar entrevistas directas con víctimas o con combatientes para dar cuenta de la realidad. Segundo, renunciar a la idea de que es que hay unos buenos y unos malos. Entonces, el que habla mal de mi enemigo, ese es el bueno. Y lo tercero, entender que es una complejidad que no se resuelve con una sola causa. Como bien lo decías, no es solo un asunto religioso, que lo hay, no lo expliqué, pero lo hay, no un asunto económico, no un asunto de poder, también hay un asunto social, también hay un asunto cultural, es decir, hay una multiplicidad de agendas. Lo que podemos decir es que es importante que Colombia, como parte del sistema de Naciones Unidas, ayude a presionar para que se abran canales humanitarios reales a las víctimas. Y segundo, en los medios de comunicación, tratar de acercarnos a la verdad y no caer en ese juego mediático donde intentan contarnos que el ejército sirio es el bueno buenísimo y los otros son los malos malísimos. Hoy Estados Unidos tiene cerrada su embajada y algunos consulados. ¿Cuál es la relación estrecha y el interés específico en el asesinato de este embajador de Rusia en Turquía? A ver, hay varias cosas, hay un mensajero, el policía joven de 22 años que mata a una persona, hay una forma de transmitir el mensaje que es asesinándolo por la espalda, cosa que es condenable y yo no la justifico, pero nos debe servir para explicarnos una cosa, ¿cuál es el mensaje? Y cuando él le dispara dice, no olviden Alepo, lo que está sucediendo allí es un drama, esas muertes reales. Ahora, ¿quién dispara? Al embajador de Rusia, que es uno de los países más involucrados en los bombardeos que se están dando contra subiles en Alepo y en todo el territorio sirio. Entonces, claro, aquí hay una tensión internacional. Lo que a mí me preocupa con todo esto es cómo una víctima, si es un alemán, si es un francés, ocupa todos los medios, pero los 100 muertos diarios de Siria o los muertos de hambre en Somalia no aparecen en nuestros noticieros, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que busquemos un balance de justicia en la información. ¿La noticia a nivel internacional del 2016 fácil sería lo que sucede en Alepo? Dolorosamente sí. Alepo me parece que en la nota introductoria que ustedes hacen tienen toda la certeza en decir, es una palabra que escuchamos mucho, pero no valoramos en su dimensión. Es una ciudad muy importante, histórica, hoy reducida prácticamente a las cenizas, donde lo que se está jugando, además, es el equilibrio entre Estados Unidos y Rusia a nivel mundial. Ya no es Ucrania, es Alepo, es Siria. Entonces, allí perfectamente puede desencadenarse y ojalá no sea y ojalá yo esté equivocado una tercera guerra mundial. Pues, Víctor, muchísimas gracias. No es esta una clase de historia, estamos hablando de la realidad, de lo que vive nuestro mundo hoy.